Cambiar de información y ahora les comentamos que el coronavirus también ha impactado drásticamente al sector turístico que es fundamental para el desarrollo económico del país. Autoridades se han referido a que estamos experimentando un retroceso en este tema. La pandemia ha golpeado con fuerza al turismo en el país. De acuerdo a estimaciones, El Salvador retrocedió al menos una década en ese rubro. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, los viajes y toda la actividad del ramo se reestablecerá entre uno o dos años. El Salvador no escapa a ese panorama, pero todo dependerá de las medidas sanitarias que se implementen. Finales de 2019, diciembre de 2019, habíamos superado las divisas en un 20%, tanto como los ingresos de turistas internacionales. Eso quería decir que la proyección para el 2020 era igual o mayor. Según cálculos, vamos a perder entre el 50 y 70% de ingresos. Eso quiere decir que estamos retrocediendo 10 años. Nos estamos llegando después de 2.7 millones de visitas que teníamos. Estamos calculando que vamos a llegar, si todo sale bien y el desarrollo de la pandemia nos lo permite, no más de un millón. Otro panorama adverso dentro de la rama turística es la rehabilitación del Parque Recreativo Los Chorros, que quedó lleno de lodo luego de las tormentas Amanda y Cristóbal. No tenemos una fecha establecida para el Parque Recreativo Los Chorros para poder hacer la apertura. Esperamos ahorita terminar la ejecución de limpieza para poder dejar limpias las piscinas y saber dónde han sido realmente todos los problemas que tengan. La inversión que se debe hacer ahí es totalmente en obras de mitigación porque no es un lugar completamente seguro para futuros visitantes. Pero cuando se reabran los parques y sobre todo donde existen atracciones acuáticas, se reducirá la cantidad de personas y se pondrán reglas estrictas de prevención del COVID-19. Se va a seguir practicando las medidas sanitarias que se han hecho hasta la fecha, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. En todos los parques vamos a tener estaciones, el ingreso va a estar limitado también para la cantidad de visitantes porque si antes nosotros podríamos recibir 500 personas, este va a disminuir y va a ir aumentando gradualmente dependiendo de cómo evoluciona la pandemia. Y quiero hacer énfasis también en que va a ser importante el uso obligatorio de traje de baños para hacer uso de las piscinas. Los restaurantes también han perdido entre 80 y 100 mil empleos. Esta semana se conocerá si el turismo reabre sus puertas en la fase 2 de la reactivación económica. La última palabra la tiene el Ministerio de Salud. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.